Hola José Asanza, presidente del Comité de Turismo de Dolores Hidalgo y director de Casa Museo José Alfredo Jiménez para invitarlos a conocer Dolores Hidalgo. Aquí nació la patria, hay muchas cosas que ver, hay un circuito de museos muy interesante, en el centro histórico todos muy conectados a pocos metros, nuestra gastronomía tradicional también, nuestro hospedaje que es muy bueno y que no es tan caro, nuestra comida tradicional que ustedes van a disfrutar también en el mercado y bueno, una serie de atractivos históricos y turísticos alrededor de la cabecera municipal, la cercanía con San Miguel de Allende, la cercanía con Guanajuato. Vénganse a Dolores, pues la semana santa pasada tuvimos una afluencia cercana a los 16 mil visitantes, esperamos más o menos la misma cifra en esta ocasión y esta casa museo que es una de las más conocidas en el centro del país, les abre las puertas, los esperamos en Dolores con los brazos abiertos. ¡Gracias!